Buenos días, estoy dentro de la estación de tren de aquí, que no sé cómo se pronuncia este nombre de esta ciudad porque es bastante complicado. Y hoy voy a tomar el tren en dirección Crani, que es la ciudad donde estaba hace dos o tres días y hago esto porque llegué de Crani hasta aquí y no quiero regresarme para la misma carretera, así que para ganar un poco de tiempo y también para ver cómo son los trenes, voy a tomar el tren. Aquí es la sala de espera, que es bonita. Pienso en mi país, a Italia, está mucho más bonita. También con algo antiguo, como tener un charme antiguo. Este es el nombre de la ciudad donde estamos. Y ahora esperamos el tren. Esta es la estación de tren. Bonita. Estamos en medio de las montañas, en un pueblo tranquilo, turístico, pero no turístico como Bled, un poco menos. Sabes que, un poco me da pena de dejar estos lugares, porque estamos en medio de la naturaleza y me encanta de verdad. Allá pude disfrutar los lagos, las montañas, la tranquilidad, así que vamos a dejar los Alpes aquí para bajarnos para otro tipo de lugares. Pero igualmente en el mundo no hay lugares feos, todos los lugares son de alguna manera interesantes o ofrece algo de bonito. Así que, pero seguramente me van, voy a extrañar las montañas. El tren está llegando. El tren está llegando a bajones, el tren está llegando a bajones Pagué 5,80€ para hacer hora y media del tren, así que es barato como precio. Y también pagué 1,50€ para transportar la bicicleta. El problema de aquí es que las puertas son bien estrechas. No es bueno para la bicicleta. Fue muy difícil de llevar la bicicleta aquí arriba. Hasta aquí es muy estrecho y también hay que subir, así que es difícil. Es como es estrecho, como es bueno. La bicicleta de la bicicleta de la bicicleta de la bicicleta. La bicicleta de la bicicleta de la bicicleta de la bicicleta. El ministro de la Bautista 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 Este tren se va de la frontera italiana con Trieste, o sea, la ciudad de Cezanne se va hasta la frontera con Austria, pasando por aquí. Después yo tendré que cambiar de tren, tomar un otro tren y me voy en dirección de mi anfitriona donde estuve hace 3 o 4 días. La señorita. Aquí hay una estación medio fea, Cochna. Bueno ahora me toca cambiar de tren aquí y tomar otro tren. Entonces ahora cambié de tren y estoy en el tren que va para Croacia, pero no voy a Croacia, voy solamente a media horita de aquí, a otra ciudad donde estuvimos hace 3 días. No les cuento la dificultad que tuve de subirme de ahí con la bicicleta de mascarilla muy estrecha. Ya, ¿verdad? No les cuento la bicicleta. No, no. ¿Verdad? ¿Es que eso? No, no. 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 Oh, sí. ¿Vas a la Croacia? Sí. ¿Ah, sí? Bueno, vamos a Yugoslavia y luego a mi casa. Ah, yo estoy haciendo lo mismo. Voy a Kran, que es antes de Lugiana. Y también mañana voy a Lugiana. ¿Dónde estás? De México. ¿México? ¿De verdad? ¿Eres de México? Yo hablo español. Tengo mi canal de YouTube en español. El gringo perdido. Ah, ¿espan español también? Un poco. Ah, ok. Sí, muy poquito. ¿De qué parte de México? De Tabasco. Ah, yo estuve en Tancún. Ajá. En Yucatán. Oh, sí. Mérida, Campeche. Sí. Campeche es muy lindo. Sí, Campeche está al lado de Tabasco. Sí, está. Muy muy cerca, sí. ¿Sí? Igual ya conoces. Él ya conoce Campeche, Mérida, Yucatán. Hola. Sí. Muy lindo. Sí. ¿Y dónde eres? De Italia. Sí. Ah, ok. Mucho gusto. Sí. 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 ¿Y dónde empezaste? Sí. Sí. Túқер Cerox. Tú, We came from Hamburg. Real? Yeah, I train by train. Those late spoke who spent tonight. And that's they with the train to from somehow. Yeah. entonces ellos también viajan con bicicleta y también ellos pero hacen camping yo no yo ando desde casa de los padres y ellos hacen camping aquí tenemos mira todo el equipo ahorita sacamos todo de la bicicleta porque pues estamos aquí en área de bicicleta pero todas las mochilas en cuatro mochilas por bicicleta ok una más chiquita y pues nuestras aguas y pues ahí tenemos mucha comida para acá para acampar tenemos una cámara así también canal de youtube o documentos ya no nada más tomamos fotos que nos ponemos ahí redes sociales ok para la familia y amigos plan es de viajar mucho tiempo viajar muchos años o quién sabe o no sabes no tienes plan cierto si no tenemos un plan cierto es como de viajar y trabajar también trabajar como de vez en cuando de vez en cuando luego buscar programas de voluntariados también muchos programas de voluntariados aquí en europa o en hasta en méxico hay y pues así buscar una manera de vivir y pues estar como arraigado a un solo lugar porque estamos mucho como de viajar exactamente como estilo nómada no como si empezaría mucho igual que tú cosas interesante cómo te llamas te llamas a a a rome de aquí en inglés ok estefan estefan ok y philip philip cuantos años tiene 22 muy ove 30 30 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a tomar las camas con nosotros! ¡Ah, es práctico! ¡Vamos a ver! Llegué en crán y ahora vamos de bicicleta continuando hasta mi anfitriona. Son como 20 kilómetros más.